Mi tía me va a llevar para la calle. ¡Duro! Mi tía me va a llevar para la calle y usted va a la mamá a dejar. Mi tía no me lleva a la calle, usted no me lleva. ¡Más duro! Mi tía no me llevó para la calle. Mi tía me va a llevar para la calle y usted la va a dejar. Ya vino, pero duro. Y el maluco de Nicolás, pero el maluco de Nicolás. Pero ven, ven, el maluco de Nicolás, di rápido. Duro, duro. Pero así no, el maluco de Nicolás. Pero duro, así es bien, el maluco de Nicolás duro. El maluco de Nicolás es maluco. Di cómo te va diciendo, feo que andan beo ahí. Es también más beo. Es también más beo, maluco feo, feo. Y mi tía se lo llevó para la calle. Di, mi tía se lo llevó para la calle, maluco ese día. Se lo llevó para la calle, ese maluco. Mi tía se lo llevó para la calle, ese maluco. Mi tía se lo llevó para la calle, ese maluco. A ese maluco. Lío, ese maluco. Se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz.